8 mil dolares Dajo ya se ha hecho antes Ah, ¿y te tiró el decoy? Me avisó que venía ¿Tienes que tiraron tus Выxos? ¿Estoy c environments? ¡Venantos! 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 Ese man te cayó del cielo más grande. Ese fue el man que lo destruí más a veras. Ahí viene. Era la carnada. De derecha no hay una puerta, Mike. No, esa está cerrada. Hay que estar seguro, ¿no? De derecha. Ahí están Venga muchachooo ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 6, 7, 8, 9... Tiene la plata, tiene la plata No, 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 no Uy, uy, uy ¿Para más lejos? ¿Está portando a Vendere? Estamos enfocados ¿Dónde está Andy? Cogieron la arma del pista No, 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 no Cogí una, pero... ¿Qué bala? Sí, la LMG tiene 40 ¿Para más lejos? ¿Para más los snipers? Sí, sí, está. Vendor aquí si necesitas comprarlo Es el otro, ¿cierto? Si Voy a cortar por aquí, pues Por aquí había un disparo Pero no lo veo En esta casa abierta Hay gente La puerta abierta Me quitó la marca Tiros al lado Ya está cruce Qué locura Como si nada Hay gente No hay gente No hay gente No hay gente Vamos, ya ya lo vi Espere, espere, espere Espere No dispara No dispara Bien de arruinado No san Lo alacen Lo alacen Lo alacen Unnot Un... 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 ¿Qué es así? No se puede ver. No se puede ver. Gas está moviendo. Nueva zona de la próxima. Enemie de clúster en el caer. ¡Enemy Mark! ¡Vaya esa mamá! Ahora me quedé con 60 balas ¿Lo mataste? No ¡Oh! ¡Down! 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 ¡Uno! Estoy safe aquí atrás ¡Aleguía! ¡Aleguía! ¡Marcar a un suelo! ¿No es que bajaron? ¿De allá arriba? ¡Wey! ¡Ya salió! ¡Está volando! ¡Chírenme en su plata! ¡A ver si compamos Chills! ¡Chills! ¡Ahí está! ¡Fuerte! ¡No! 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 ¡A ver si! ¡A ver si! ¡A ver si! Por aquí pasó gente Si tuviera balas Casa de los hombres Tiene 30 balas extra Ayaland se movió a alguien Y que de ella se pudo a AR los tiré 170 mil Bidcaliber aquí Vendor aquí si necesitas comprar Vamos a la derecha La izquierda tampoco La derecha, la derecha Es que va a acabar con el equipo Que no estaba a disparar Oh, me cogí el gas Qué mierda No hay ni Ya no ¿No hay ni... ¿Qué pasa? No hay ni... ¿Qué pasa? ¿Que estáis aquí? El último Los enemigos están aquí Vamos a meternos a la izquierda Vamos a atacar Hay un man ahí adentro El otro El otro ¿No? ¿Ros las que se acercan? Dejado ¡Pupe! ¡No! ¡No tiempo para esto! ¡Como! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Llevaro granitos! ¡Suka! No salgan, no salgan, no se muevan Quédense ahí, todos están en las casitas Ok ¿Con qué? Dejan saber así, bonito ¡Mile, ha derecha, ¡Llevaro! Ahí arriba hay uno ¡Llevaro! Blelo aquí Rela Rela Más de la fuerza ¡Contact! ¡No te acuerdas! 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 Yo también tengo 2 balas Son 4 balas Son 4 balas Yo no lo tengo, re para atrás Coge mis balas Mario a la derecha Ahí abajo, derecha, ahí Ahí hay gente al frente tuyo, de la casa, dos piso, a la izquierda, ahí Arriba hay gente Arriba, arriba Y al frente también había ahí Arriba y al frente Arriba 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 Ahí a la izquierda, Mario Oh, se fue, hay la puta Nooooo Enemies, en el enemigo Enemies Gas is inbound, marking new safe zone Flash me out ¿Verdad? ¿Verdad? Andy ¿Verdad? Para ahorita se va a cerrar Andy, metete, metete al counter A la vez A la vez ¿Verdad? Había balas ahí No, man ¿Verdad atrás de Evers? Ya que enseguida están aquí Andy ¿Y de secundaria qué arma tienes? ¿Verdad? ¿No? ¿No? No, 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 no No, no, no e... Regalito de mig fasting ¿Verdad? Ya hemos hecho esto antes Mierda que quedan 3 teams Gas es movin in, new safe zone located Mierda que es el enemigo Que está ahí arriba No hay que ir Si No hay que ir ¡Ah! ¡Ah! Tienes que ir a ver. ¡Tienes que ir a ti! ¡Ah! ¡Como! ¡Bien! 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 que manera no hay que ni hablar hay otro río y ya ti solo